No es frecuente encontrarte a alguna persona o algún cuerpo en una embarcación que ya ha sido intervenida por la patrullera libia. Normalmente las patrulleras libias cuando intervienen en el mar se los llevan a todos y destruyen la barca. Evidentemente no era el caso. En este caso habían personas y algunas con vida. Y de las que habían fallecido, una de ellas, incluso la doctora confirmaba que hacía muy poco que había fallecido. Se trataba del niño, del menor. Sabemos y hemos sido testigos de intervenciones de las patrulleras libias en las que ha habido muertos, en las que ha habido ahogados. Porque su preparación es escasa y porque la seguridad que utilizan es nula y utilizan más la violencia y el miedo que las técnicas de salvamento. Entonces, bueno, esto es lo que nos encontramos habitualmente. Que hayan muertos en una intervención de las patrulleras es algo que es normal. Y que haya naufragios y mueran absolutamente todos es lo que ya nos tiene acostumbrados en el Mediterráneo. Que por eso estamos en la cifra de muertos en la que estamos actualmente. Pero que se abandonen las personas vivas a la deriva, eso es la primera vez que lo vemos. Nos sorprendió muchísimo y nos indignó sobremanera. La Marina Libia ha negado en las últimas horas las acusaciones de Open Arms. Dicen que no es cierto. Que no es cierto que hayan dejado a la deriva a una mujer, ni los cadáveres de otra mujer y un niño. Lo cierto es que ustedes se los han encontrado. Sí, exactamente. Encima de una embarcación que fue interceptada por la patrullera libia de madrugada. Nosotros a las 7 de la mañana nos fuimos con ella y por la noche anterior leíamos al mercante Triades como reclamaba la presencia de esta patrullera libia desde horas y horas para que fuera a recoger a estas personas que estaban delante del mercante. Hasta que este mercante abandonó la zona y los abandonó también. Nosotros a oír estas conversaciones nos dirigimos hacia la posición pero cuando llegamos ya estaba todo concluido y nos encontramos con el escenario que nos encontramos. Ese escenario no lo pone nadie. Yo no sé. A veces en el mar el ser humano más próximo que tenemos a nosotros son los astronautas de las estaciones de materia internacional cuando nos sobrevuelan. Así es que dudo mucho que hayan llegado allí de otra manera y que no sea junto con esas 150 personas que fueron rescatadas en ese mismo barco. No entendemos cómo rescatan 150 y te dejas a tres. No lo entiendes. Ustedes han pedido a España un puerto para desembarcar a la superviviente y a los fallecidos. ¿Qué respuesta han tenido del gobierno español? Bueno, en principio se hace encargo de la coordinación del rescate después de haber solicitado formalmente ayuda al gobierno español porque realmente después de las declaraciones del ministro del interior italiano en las que asegura que mentimos y que es todo un fraude y que nuestra organización no tendrá nunca acceso a un puerto italiano para nosotros Italia ya no es un puerto seguro para nuestra ONG y delante de esta realidad tan cruel como que es la muerte de niños no se pregunte qué ha pasado con esas barcas que Italia entrega a ese grupo armado y nos pregunta a nosotros qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que habéis visto y lo que hace ese gobierno es poner en duda nuestra versión, los documentos que hemos hablado y entonces automáticamente nosotros tenemos que protegernos de hecho ni Italia ni Libia cumplen la convención del derecho del mar tampoco cumplen con el convenio de derechos humanos ni con los convenios SOLAS ni con los convenios SAR ante esta situación nosotros nos vemos obligados a pedir a protección a nuestra bandera a nuestro pabellón que es España porque evidentemente que si Libia no es un lugar seguro y lo dicen los jueces italianos y transferir el salvamento de Libia o sea, transferir la responsabilidad del salvamento a Libia pues es una hipocresía y una burla a los derechos humanos yo creo que nosotros como organización formal y seria tenemos que buscar protección no solamente para nosotros sino para la persona que hemos rescatado que evidentemente y según declaraciones del mismo ministro que garantiza que va a deportar a Libia a todas las personas que llegan por mar a Italia ante toda esta información tenemos que buscar protección ya no solo para nosotros sino también para las personas que hemos rescatado y decidimos que y pedimos, solicitamos a España que acoja a esta mujer y la proteja y también acoja a los cuerpos de las personas que acompañaban en el viaje a esta mujer que también tienen unos derechos lo que puede decir ese señor pues bueno, puede decir lo que quiera veremos lo que puede demostrar de todo lo que dice nosotros tenemos grabadas todas las conversaciones por radio tenemos todas las imágenes grabadas y tenemos el testimonio de seis periodistas internacionales de un jugador de baloncesto de la NDA que nos acompaña y de un diputado italiano que estaba presente delante de todos los actos veremos lo que tiene él para reafirmar sus acusaciones ¿Hacia qué puertos se dirigen ahora? ¿Cuál es el rumbo que llevan? Bueno, ahora mismo estamos bastante lejos de todas partes pasaremos por el sur de Sicilia en el estrecho de Sicilia y vamos rumbo al Mediterráneo Occidental o sea, rumbo para España a la espera de que se nos asigne un puerto para poder desembarcar a esta persona que debe ser atendida de inmediato porque está en un shock severo y necesitamos que se proteja porque ahora mismo es un testigo bastante valioso de las negligencias que han ocurrido en el Mediterráneo en estos últimos dos días Nos resulta incomprensible que no haya disponibilidad para recibir unos cuerpos ni en Italia ni en Malta y que tengamos que ir a España porque nadie quiere hacerse cargo de unos cuerpos hallados en el mar es completamente surreal